Paulo Londra acaba de confirmar el remix de su canción titulada Nublado, junto al baterista Travis Barker de la emblemática banda estadounidense Blink 182 para este 21 de noviembre. Che mi loco que onda, todo bien que no habla español pero dijiste que iba a venir. Hace unos días también habría confirmado el lanzamiento de su segundo álbum de estudio que llevará por nombre Back to the Game, haciendo referencia a su regreso musical. El álbum será estrenado este 23 de noviembre y en su track list contendrá una de las canciones que el público viene esperando desde que dejó de lanzar música. El sencillo se titula Necio y es una colaboración junto a Litquila. Vamos a ver qué están haciendo los pibes en el estudio. Cuéntanos qué te pareció la sorpresiva noticia de Nublado Remix y qué géneros te gustaría escuchar en Back to the Game. Yo soy Daikon y nos vemos en el próximo video.